Buenas tardes y estamos con Jorge Garzón. ¿Cómo estamos Jorge? Hola, ¿cómo vas Alejo? Bien. Muy bien, bienvenido. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo en cámaras de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos listos Jorge a disfrutar? ¿Lo haces con los esquemas de operación? Espera que es la operación de la aplicación en la operación de los cubitos. Todo es el que está en la aplicación. ¡Pero ven a la cámara Jorge! ¡Ey! ¡Weeeeey! ¿Ves la casa blanca que está delante de esos pechos de plástico? Sí. Listo, ponete ahí. Fíjala ya. Si, si, si. Palomitos y muy bajitos estos albanos. Cuando se pasa obligatoriamente, no se trata de pisar esos pechos rojos. Ya, ya, ya. En este caso venimos sobrados, sobrados, sobrados. La derecha está muy buena. 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 No, así. En la derecha está muy buena. No. No, no, no. Me he dejado un par de años en el espacio. No, no. Pues ya, lo tenemos poquito cualquier par de ahí. La derecha está muy bien. No. Bien relajado. Bien relajado. Bien relajado. Bien de la actualización. Tenemos un centro del Gen mechor del situ. De en función unos... 求 que tensión de las nombres encruttadas. Tienen que ir para frente con el balance de el equilibrio. En la dirección, controlamos el balance de equilibrio y la velocidad. La velocidad en el mundo es la velocidad. Y eso lo tenemos con las manos arriba. Vamos a ir de frente otra vez. Vamos a ir de frente otra vez. Siempre que tengamos velocidad, todo va a estar bien. Vamos a ir un poquito a la derecha. Acá hay un poco de círculo. Es una velocidad. La venta es que teníamos un mínimo para llegar ahí. Vamos a ir. 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 Vamos a ir.